Quiero aprovechar este medio para saludar a todas mis colegas con quienes trabajo a diario tanto en esta escuela como vos decís, como en la asociación civil Pensando en Mañana, con todas mis compañeras que han trabajado en alguna ocasión conmigo, las que trabajan a diario y mis compañeras de estudio. ¿Cuál es la función que cumple, cuál es el rol que cumple el profesional? Bueno, el rol del psicopedagogo, si bien yo trabajo aquí en la escuela especial, es más amplio. Se trabaja también fuera del ámbito de la escuela especial, en la escuela común. El rol del psicopedagogo es tratar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida, ya sea desde el nivel inicial, primario, secundario, todo lo que tenga que ver con las dificultades de aprendizaje. En un abanico de posibilidades de dificultades. Y acompañar para que esa dificultad disminuya y en algunos casos desaparezca. El niño, porque estamos hablando, honestamente, que ustedes atienden a niños, también hay jóvenes. También hay jóvenes. Y dentro de la rama se puede trabajar en forma conjunta con psicólogas. Hay quienes se dedican a la orientación vocacional, que es justamente el proceso por el cual el alumno, cuando llega al fin del nivel medio, puede estar desorientado hacia qué rama dirigir su estudio. Y hay un conjunto de profesionales que se dedican a eso. Los niños que llegan, digamos, al psicopedagogo, son enviados netamente desde el colegio primario o directamente lo acerca la familia. En la mayoría de las veces lo puede detectar la maestra. En otros casos ya hay una detección primaria desde chiquitos a través del pediatra, que pueden o no ser derivados a un neuropediatra por alguna patología de orden neurológico. Pero hay casos en los que la maestra ve que hay dificultades y los papás todavía no se dieron cuenta de esa dificultad y acuden a la consulta y puede ser recíproco o de ida y vuelta. Puede ir primero al médico y después a la psicopedagoga o ir al psicopedagogo primero y después al médico. Eso a lo largo de mi profesión me ha pasado de las dos maneras. ¿Cuál es, usted ha hablado recién de las dificultades que tiene el niño en el aprendizaje? ¿Que le cuesta mucho más aprender algo, tomar conciencia, concentrarse, por ejemplo? Bueno, por eso hablaba de un abanico diverso de dificultades. Hay chicos que tienen problemas específicamente en lo que es la lectoescritura, hay otros que no tienen tanto en la lectoescritura y siguen todo lo que es el razonamiento matemático. Hay patologías específicas dentro de esto, como bueno, en la lectoescritura puede ser la dislexia, en el orden matemático la discalculia y otra serie de componentes. Respecto a los problemas de atención, hay muchos chicos con déficit atencional y en algunos casos, no todos, además del déficit, o sea, el déficit atencional puede estar solo, pero es una variante más de los niños que se conocen normalmente como hiperactivos. Todo niño hiperactivo tiene déficit atencional justamente porque ese movimiento constante, el no poder estar quieto, le impide poder prestar atención de una manera adecuada. En todo este tiempo como profesional, digamos, usted ha notado que ha variado un poco lo que era recibir un niño de hace algunos años a recibir algún niño de hoy, por ejemplo. Los niños no han variado, lo que ha variado es la concientización de los adultos, de los papás, la capacitación docente permanente, toda la actualización que tenemos todos los profesionales respecto a la conciencia de lo que son las dificultades de aprendizaje y la forma de prevenir males mayores. O sea que hubo un momento, yo soy bastante grande y tengo bastantes años de ejercicio en la profesión y yo he notado este cambio. Al principio los papás se resistían un poquito al psicólogo, al psicopedagogo. Hoy hay una conciencia más grande y a veces es el mismo papá el que intenta y no tiene esa dificultad de acceder a este tipo de tratamientos. Es como mandarlo salvando la distancia, digamos, a una maestra particular, ¿no? Que a veces se resistía, bueno, hoy es común mandarlo al psicólogo o también al psicopedagogo, ¿no? Claro, son todos tratamientos diferentes y necesidades diferentes, pero sí, los papás tienen cada vez más conciencia de todo lo que es la dificultad, cosa que antes no era solamente la resistencia, sino que no se conocía, no había tanta difusión de esto.